¡Flor de gris, flor de gris, dorada que nació en mi pecho y sin ser sembrada! ¡Flor de gris, flor de gris, dorada que nació en mi pecho y sin ser sembrada! ¡Flor de gris, flor de gris, dorada que nació en mi pecho y sin ser sembrada! ¡Flor de gris, flor de gris, dorada que nació en mi pecho y sin ser sembrada! ¡Flor de gris, flor de gris, dorada que nació en mi pecho y sin ser sembrada! Y más adiós Presidente de la Asociación de Amigos de los Escados de la Región de Forza Pero no vamos a hablar de mí, de Mirascao Sino que vamos a aprovechar esta ocasión Para disfrutar Escuchando el himno de los exploradores de España Pero quiero empezar en primer lugar Agradeciendo el trabajo Y la labor desempeñada Tanto por el Grupo Irlanda Panzi De Canteras Cartagena Como De la Federación de Exploradores de Murcia Por la labor Desarrollada Por lo cual Desde aquí os envío Mi más sincera felicitación El himno de los exploradores de España Se compuso allá por el año 1913 Por lo que ahora también estamos celebrando su centenario La música Se debe a Que fue un compositor Que fue un compositor Vasco Y la letra Se debe a Don Mariano Benamente Por cierto Verá Y las reglas musicales Han corrido a cargo De Don Antonio Fidel Yo Es la primera ocasión Que tengo De escuchar Y por no decirlo Sentir El himno de Chicago Como en esta ocasión En el hotel En el auditorio del hotel de Cartagena No puedo explicar con palabras Lo que fue Lo que añoré Lo que sentí Lo que incluso me emocioné En esos momentos Y creo Que esta emoción Fue compartida Por los más de 1500 Scouts Amigos Y familiares de Scouts Que llenaban He citado Auditorio Fue verdaderamente Estupendo Estupendo También recordé En esos momentos Cuando allá Por los años 65 66 Cuando De nuevo Renacía El escultismo En nuestra región Cantábamos Ese himno Aprovechando Ceremonias de promesa Izadas de bandera Actos solemnes Como por ejemplo Recuerdo perfectamente Cuando lo cantamos En Lorca La primera Olimpiada Escau Con la plaza Del ayuntamiento Lleno de exploradores Más de mil voces Más de mil voces Y como lo cantábamos He ahí lo curioso Nosotros lo aprendimos Siguiendo Como si dijéramos Un aprendizaje oral Ya que nos basamos En una tradición oral No teníamos En aquel momento Partitura Ni teníamos Orquestas Como en este caso Que lo interpretaban Ni coros Entonces ¿Cómo lo aprendimos? Fue gracias A aquellos viejos lobos Que todavía En aquella época Nos acompañaban De entre ellos Y sin dejar a nadie Y ni queréis dejar a nadie aparte Quiero destacar A Mi antecesor Dolin Molina Niñerola Mugli Así es Omano Fernando Los señores Vaya Mercedes Y a otros muchos Que fueron los que nos enseñaron A sentir Y a cantar Este Hermoso Higno Ahora vamos a escuchar En dos versiones La primera versión Va a ser Solamente con orquesta Y una segunda Versión Que va a ser Con coros Y orquesta La escucha Vaya acompañada De una serie De fotos Con el fin De Que conforme Vayamos Sintiendo El himno Vayamos Recordando Esos momentos Esos momentos Felices Que vivimos Especialmente Me limitaré A estos últimos 50 años Ya que son ellos Lo que yo Más conozco De cerca Pues bueno Nada más Amigos Disponeos A ver Y a escuchar Este pequeño Montaje Que he realizado Finalmente Quiero pedir Disculpas Si observáis Algún fallo En el mismo Ya que La premura Con lo que Lo he realizado Ha sido Debida Al interés Por poner en común Todo aquello Que yo sentí Y que yo siento Como Scouts Nada más De nuevo Felicidades Y gracias Como antes decíamos Scouts Siempre listos O como a mi personalmente Me gusta decir Un poco empanocho Siempre para adelante Que os cuidéis Solo mirar Solo mirar Muy來 maior No Solo mirar Lo he Lo que meal помощe Lo que Yo iko Bien Lo que Uno ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!